Acaba de confirmarse, señoras y señores, esa es su información de último momento, el primer fallecido, el primer caso de una persona fallecida en la región Lima por coronavirus. Este es el comunicado del gobierno regional de Lima, comunicado dice, el gobierno regional de Lima a través de la dirección regional de salud lamenta informal el sensible fallecimiento de una persona infectada por coronavirus en nuestra región. Se trata de una persona adulto mayor, sexo masculino, setenta y siete años de edad, con diagnóstico de problemas pulmonares procedente de la ciudad de Huacho. El contagio se produjo por transmisión comunitaria, dice a nombre, bueno, dice a nombre del gobierno regional de Lima, expresamos nuestras más sentidas condolencias. Lo que dice es el primer caso confirmado de fallecimiento de coronavirus en la región. Parece que estamos en línea ya con el director regional de salud, Richard Solano, para que nos dé mayores detalles y nos confirme precisamente lo ocurrido, el primer caso de fallecimiento en la región Lima. Doctor Solano, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Radio Huracán. Buenos días, amigo Marino Llanos. Bueno, sí, para hacer reconocimiento a la población, confirmar el primer caso, el fallecimiento en nuestra región, y específicamente acá en nuestra provincia de Huabra. Es un señor, un paciente de sexo masculino de setenta y siete años, que acudió el día treinta de marzo al hospital, ya con síntomas de fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria fue incrementándose, lo cual conllevó que el paciente tenga que ser manejado en las unidades de cuidado intensivo, su pronóstico era malo. Y el día de hoy, a las seis de la mañana, el Instituto Nacional de Salud nos manda el reporte donde confirma que su diagnóstico, y en este caso causa básica de muerte, es por la enfermedad de coronavirus, ¿no? ¿Cómo habría contraído el mal, el COVID diecinueve, esta persona ya de avanzada edad, este doctor Solano? Bueno, la persona no tiene antecedentes de haber estado en algunos lugares fuera de la provincia de Huabra, por lo tanto, la transmisión ha sido transmisión vía comunitaria, transmisión comunitaria. Tenemos que decirlo, el virus es un virus que está en nuestro medio ambiente, ya está en nuestra región, ya está en nuestra provincia, y la persona probablemente no ha tomado las medidas necesarias de cuidados y ha estado expuesta al contagio de este virus.